Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto. Gracias por continuar en Sintonía de Voces en Contacto. Bienvenido, bienvenida al espacio de la entrevista. Ya le contábamos al inicio, hoy vamos a conversar con Julia Evelyn Martínez, ella es economista y docente universitaria. Vamos a hablar sobre la situación política y económica del país tras la militarización de la Asamblea Legislativa. Este hecho que ya se ha calificado como un intento de golpe a este órgano del Estado. Julia Evelyn, buenas tardes, qué gusto tenerla con nosotros y nosotras. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes y un abrazo para todos y para todas. No, el gusto es mío poder estar nuevamente con ustedes en este programa. También saludamos a quienes ya nos pueden ver en nuestra transmisión en Facebook Live. Julia Evelyn, el domingo, el fin de semana más bien específicamente, el domingo creció la tensión. Tuvimos una situación compleja provocada en el planteamiento del presidente por la falta de aprobación de un préstamo por 109 millones de dólares para financiar la tercera fase del plan control territorial, que es para equipamiento policial y militar. ¿Cómo ve usted esta acción del gobierno? Se solicitó un montón de condiciones, se hizo una convocatoria por parte del Consejo de Ministros por este punto que decía antes, la falta de aprobación de este préstamo, pero no vemos la misma acción o la actitud del gobierno con otros temas económicos, por ejemplo, con las pensiones. Bueno, mire, yo en primer lugar quisiera, bueno, y recomendaría que se analizara lo que ocurrió el domingo, que es la culminación, a mí me parece, de un proceso que comenzó el primero de junio del año 2019, cuando el presidente Bukele, en la plaza Gerardo Barrios de San Salvador, le dijo al pueblo, a sus seguidores, que le juraran lealtad, ¿verdad? A él, no lealtad a la Constitución, sino que lealtad a él. Y una semana después, él continuó con estos juramentos de lealtad, continuó solicitando también, o exigiendo, ordenándole al ejército, cuando él toma el bastón de mando del ejército del país y se convierte en el comandante general, él también en esa oportunidad le ordena a los soldados, al ejército, que le juren lealtad a él como presidente, no lealtad a la Constitución. Entonces, esos son dos hechos emblemáticos que a lo mejor pasaron desapercibidos, porque siempre estamos más fijándonos en las redes sociales, en lo que pone él en Twitter, que si era el presidente Kuhl, que si despidió a este o al otro, y fuimos perdiendo la perspectiva del proceso, del cambio, de los cambios que estaban sucediéndose a partir del primero de junio del 2019, que continuaron posteriormente con la serie de atropellos a los derechos laborales y humanos de cientos de trabajadores y trabajadoras del sector público, que continuó también con, empezó también el presidente a mostrar irrespeto hacia el resto de los órganos del Estado, a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia, no estoy hablando de las personas o de los diputados, en concreto, digamos que sea el diputado este o al magistrado, no, sino que era al orden, al orden constitucional continuó, pero como las personas, en lugar de ponernos en alerta y preocuparnos y ocuparnos de lo que estaba sucediendo, pues simplemente lo hicimos gracias, pues, y nos daba risa lo que hacía el presidente Bukele, y una gente decía, ay, qué gracioso, qué simpático, y que las cosas que pone, la nueva forma de gobernar, y lo fuimos dejando pasar, y lo fuimos dejando pasar. Luego pasó la aprobación del presupuesto, un presupuesto que lleva grandes, y eso lo hablamos aquí en este programa, yo lo recuerdo muy bien, lleva grandes, pero grandes recortes en los programas sociales, recortes en el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente, recortes, es decir, eliminación de secretarías completas y de unidades completas, de las cuales depende la ejecución de programas sociales que han beneficiado a la población, y lo seguimos tolerando, y lo seguimos tolerando. Y luego él fue a Estados Unidos, firmó acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, y declaramos que esto era un país seguro, y no dijimos nada, pues, les lo dejamos pasar, porque pensábamos que eran ocurrencias del presidente, y que ya le iba a pasar, que solo eran cosas de juventud, y se lo dejamos pasar, y así fue, avanzando y avanzando, hasta que finalmente, yo espero que ya las personas, o la mayor parte de la sociedad salvadoreña, que había dejado pasar, como las ocurrencias del presidente Bukele, y le aplaudía o le celebraba estas acciones, que iban contra el orden institucional y constitucional, y contra los derechos humanos, que hicieron todo eso, hoy finalmente, hayan caído en la cuenta el día domingo, que esto no se trata de un préstamo. Esos 109 millones de dólares es solamente una excusa, es una excusa burda, ¿verdad?, para llevar a esa militarización, a esa toma, porque así hay que decirlo con las palabras, como son una toma militar de la Asamblea Legislativa, de que él llegó, se sentó en la CIA del presidente de la Asamblea Legislativa, que no es que tenga nada de especial, cualquiera diría si es una CIA común y corriente, fea, pues claro que es una CIA común y corriente y muy fea, pero es el hecho simbólico, porque esa CIA representa, fíjense, representa el poder, uno de los tres poderes del Estado. El Estado salvadoreño se divide en tres poderes, el poder legislativo, que reside en la Asamblea Legislativa, y que la cara visible es el presidente de la Asamblea Legislativa, que aunque sea corrupto, que aunque sea lo que sea, es el presidente, y ha sido resultado de una elección realizada democráticamente y sin fraude, luego está el otro órgano, el otro poder, es el judicial, cuya cara más visible es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y está el otro órgano, el otro poder es el ejecutivo, que es el que representa el Estado, y de acuerdo a la Constitución, porque es una Constitución republicana, y esa republicana, eso significa que el poder del Estado se divide en tres partes para que ninguno de los tres, de esas caras visibles, porque sabemos que a los políticos siempre les gusta tener el poder, y más, y más, y más, y más poder, y hacer lo que ellos quieran. Eso se convierte en los, se quieren convertir en los soberanos, y terminan siendo los dictadores, los opresores, los tiranos. Entonces, los principios republicanos, lo que dice, que hay que dividir el Estado, ese poder, hay que dividirlo en tres partes, y ninguno va a tener más poder que el otro, sino que entre ellos se van a controlar mutuamente, y va a funcionar una cosa que se llama los pesos y contrapesos. Lo que hizo el presidente Bukele, junto con el ejército, la policía, que no le están sirviendo al pueblo, sino que le han jurado lealtad a él, y lo reiteraron ese día. Y lo volvieron a decir, es, fue un, yo no sé si llamarle intento de golpe de Estado, pero lo que sí es un, es, y yo le, miren, creo que eso tiene un nombre, el nombre se llama fascismo, aquí no hay que andar con parónimos, o con sinónimos, decir que, ay, que no sé qué, que populismo, que autoritarismo, no, se llama simplemente fascismo, y el fascismo es un régimen, lo que él quería instaurar finalmente, era un régimen fascista. ¿Qué es el fascismo? El fascismo es un régimen político, que tiene dos características principales, es un régimen autoritario, es decir, donde ahí no andan preguntando si le parece o no le parece, sino que ahí se impone la autoridad de un líder, ¿verdad?, del que ostente el poder, autoritario, no es cómo ha ido funcionando el gobierno. Y totalitario, que viene, entonces no solamente, eso es el fascismo, el fascismo tiene dos componentes, totalitarismo, perdón, el autoritarismo, que es todo lo opuesto a la participación ciudadana, que a la democracia, es autoritarismo, ¿verdad?, verticalismo, y el otro segundo componente es el totalitarismo, ¿qué significa totalitarismo?, de que esta persona, al que se le considera, pues por eso se le dice tirano, y no tiene nada, no es una cuestión peyorativa, es un, el tirano, en el diccionario, significa, es la, el gobernante, que centraliza, todo el poder del estado, es decir, el tirano, concentra, quiere concentrar, y logra concentrar, el poder ejecutivo, el poder judicial, y el poder legislativo, entonces lo que, lo que intentó el presidente Bukele, fue llevar a la, a poner rápidamente, o sea, a menos de un año, pues de, de que él cumpliera, menos de un año de su mandato, como él siente, que los otros órganos del estado, le molestan, no le hacen caso, no lo respetan suficientemente, que no le resuelven, lo que él quisiera, pues porque él quisiera, que ya rápidamente, se desaparecieran los, los, por ejemplo, estos, juzgados ambientales, que se suspendieran, eso de las consultas ciudadanas, a las comunidades, que se suspendieran, la, la aprobación, los dictámenes, de la asamblea legislativa, legislativa para los presupuestos, que él no tenga que andar, dando cuentas, de quien paga el viaje, de Osiris Luna, o los viajes que él realiza, en avión privado, con su familia, él no, él siente que todos esos, son estorbos, entonces los tiranos, no, no solo él, lo que tienden es, no mire, aquí, la, la, el poder, la autoridad, la tengo yo, y yo voy a concentrar todo el poder, y además, eso es lo que él quiso instaurar, la, bueno, lamentablemente para él, afortunadamente para el pueblo salvadoreño, incluyendo las personas, que seguramente, lo apoyan todavía, y le quieren seguir dando, como dice, el beneficio de la duda, del, yo, yo le da, como dicen, sigan dándole el beneficio, bueno, sigan, pero ahora pónganle más atención, porque, para afortunadamente, para el pueblo, y desafortunadamente, para el tirano, o para el aspirante a tirano, funcionó, funcionó la comunidad internacional, y funcionaron lo que se llaman, los poderes fácticos, hubo mucho consenso, sí, sí, pero el poder, pero mire, aquí no es porque el pueblo, se levantó, porque otra cosa muy distinta, hubiera sido que el pueblo, hubiera salido a la calle, el día domingo, y hubiera impedido, que el ejército, y la policía, se tomara la asamblea legislativa, eso hubiera sido lo máximo, verdad, y se hubieran detenido, a todas las turbas, verdad, que querían, tomarse la asamblea legislativa, incluso, que querían linchar, a los diputados, no, no, pero eso, pero eso no sucedió, aquí no fue por el pueblo, el que detuvo, esta intentona, fascista, sino que aquí funcionaron, los poderes fácticos, y aquí funcionaron dos, funcionó, lo que es, el, las, los, los gobiernos extranjeros, fundamentalmente, fueron dos embajadas, las que tuvieron, un papel predominante, que fue la embajada, de los Estados Unidos, y la embajada, de la, de la representación, de la Unión Europea, en El Salvador, funcionó, y funcionó, esas que, pusieron en alto, quizás, con más peso, la embajada, de los Estados Unidos, que dijo, que aquí no, no estamos para golpes, de estado, suficientes problemas, tienen en Estados Unidos, como para hacerse cargo, de un golpe de estado, y de un gobierno, así abiertamente, fascista, en El Salvador, y en segundo lugar, este, también funcionó, el poder económico, el poder económico, porque aquí, quien se activó, fue la Asociación Nacional, de la Empresa Privada, así, hay que reconocerlo, que cumplieron, un papel muy diferente, a lo que hicieron, han hecho, en años pasados, en anteriores, cuando se dieron, golpes de estado, con la aprobación, y el apoyo de la ANEP, pero esta vez, le dijeron, que no, no iban a permitir, convertirse, en una gremial, así al estilo, COSEP, como la de la, como en Nicaragua, entonces, yo creo que estos dos poderes, el poder económico, el del poder del capital, el poder que dice, mire, si usted sigue con eso, nosotros, no solo le vamos a retirar, la palabra, y el saludo, sino que no vamos a realizar, las inversiones, que usted quiere, que hagamos, y que hemos tenido, y mientras que, los otros también, los gobiernos, le dijeron que no, entonces, ahí fue cuando él, se detiene, y hace todo el show, del, de todo lo demás, ya saben, vea, lo del, lo del, lo del rezo, verdad, lo de lo que sea, eso no quisiera, por respeto a las personas creyentes, no, no quisiera, ahondar sobre eso, pero hace todo el show, todo el, digamos, todo el drama, que la, que se había preparado, y entonces, da un paso atrás, pero él, ya había, ya demostrado, lo que, yo creo que de todas las cosas, aún como de esta crisis, democrática, que tuvimos, o republicana, que tuvimos, creo que siempre hay que sacar, las lecciones, y los aspectos positivos, sobre eso, vamos a hablar, al volver de la pausa, porque tenemos que hacer, un breve corte comercial, Julia Deblín, te acompañas de Voces en Contacto, tu revista informativa, de la red de arpas, el derecho humano al agua, debe ser un bien público, demandamos una ley general de aguas, con participación del pueblo, para que nuestros ríos, no desaparezcan, y no sean explotados, por la empresa privada, por una gestión pública, y participativa, Bucso con tu agua, Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, La Organización de las Naciones Unidas, asegura que no tener, una ley general de aguas, afecta principalmente, a mujeres, niños y niñas, esto también es violencia, por una gestión pública, y participativa, Bucso con tu agua, Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, Te cambiaste de domicilio, acércate a un DUI Centro, y actualiza tus datos, tienes hasta el 27 de febrero, para que puedas votar, cerca de donde vives, costo por modificación, 10 dólares con 31, DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales, y Mule Bauer, Te cambiaste de domicilio, acércate a un DUI Centro, y actualiza tus datos, tienes hasta el 27 de febrero, para que puedas votar, cerca de donde vives, costo por modificación, 10 dólares con 31, DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales, y Mule Bauer, Si cambiaste de domicilio, actualiza la dirección en tu DUI, y podrás votar, más cerca de tu casa, en las elecciones de 2021, acude al DUI Centro, más cercano, tienes hasta el 27 de febrero, para actualizarlo, Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia, lo importante de aquí, es que puedes elegir, esta es una cortesía de Arpaz, Continuamos con la información, desde las comunidades, en Voces en Contacto, Seguimos con más, en Voces en Contacto, y el segmento de la entrevista, hoy estamos conversando, con Julia Evelyn Martínez, ella es economista, y docente universitaria, estamos hablando, respecto a la situación política, y económica del país, en todo este contexto, de militarización, de la asamblea legislativa, ya decía, estamos frente a, una embestida fascista, ya la califica así, y creo que, y les recomendaba, a todos que empecemos, que le perdamos el miedo, a la palabra, no hay que andar usando parónimos, los parónimos son palabras, que se parecen, pero no son las mismas, entonces, no le usemos parónimos, usemos la palabra correcta, se llama, se llama fascismo, y esto es, usted decía, esto además nos deja algunas lecciones, yo creo que deja lecciones, como siempre, yo creo que nos, ya pasó, porque, pero yo, en lo personal, a mí no me sorprendió, incluso, yo esperaba, que ese día, él, no solo que se tomara la asamblea legislativa, la militarizaran, y la disolvieran, y llamaran a una asamblea constituyente, para crear una constitución, a la medida, de lo que él necesita, verdad, incluyendo la reelección, automática, e inmediata, y sin, y sin oposición, verdad, la concentración, yo creo que eso es lo primero, y que decretaran, en el estado de sitio, e incluso la ley marcial, verdad, yo, eso la gente dice, no muy exagerado, pues eso hubiera pasado, claro que hubiera pasado, y, y hay que ver, los golpes de estado, como han, como han sido, los golpes de estado fascistas, como los que han habido en Brasil, como los que han habido, bueno, en muchas partes del mundo, donde eso es lo que ocurre, se la toman, de afuera, despiden a los diputados, y aquí se nombra una constituyente, y se suspenden, las actividades, de la corte suprema de justicia, hasta nuevo aviso, hasta que haya constitución, entonces yo creo que eso es lo que, esperaba, afortunadamente, para el pueblo, desafortunadamente, para él, y para sus seguidores, funcionaron, los poderes fácticos, externos, en el caso de las embajadas, y en el, y el poder fáctico, de la asociación nacional, de la empresa privada, que es el principal aliado interno, que hasta ahora ha tenido, para gobernar, pues hizo, y para hacer, y para sacar adelante, lo que él le llama, su plan de crecimiento económico, de despegue económico, pues entonces, lo pusieron como, como se dice, en ajedrez, lo pusieron en jaque, y una vez que él estaba en jaque, porque no podía moverse, para ningún lado, porque los costos, que iba a tener, eran mayores, que los beneficios, que podía tener, entonces él decidió, echarse para atrás, hablemos sobre esos costos, cuáles son, sino los costos, que él hubiera tenido, o que, bueno, que ya se empezaron a dar, lo primero, en términos, lo voy a hacer económicos, inmediatamente, hubiera disminuido, lo que se llama, la calificación de riesgo, o el, hubiera aumentado, lo que se llama, el riesgo país, del Salvador, las calificadoras, más que todo, que estamos en una semana, en que las calificadoras, de riesgo, Fitch, Fitch Rating, y otras, que son las que le ponen al país, le califican a la deuda, y que eso le da, como el indicador, a los inversionistas, de si invierten, o no invierten, de si compran, o no compran, la deuda salvadoreña, la deuda del gobierno salvadoreño, estaban en el país, eso inmediatamente, le hubiera deteriorado, la calidad de la deuda, de la deuda en el Salvador, la calidad de las inversiones, en el Salvador, y, yo creo que va a haber ya, que va a haber una, no es que va a salir, no ha salido ileso, sino que creo que va a haber, una disminución, en esta calificación de riesgo, que hacen estos organismos, uno, en segundo lugar, lo hubiera enfrentado, con la Asociación Nacional, de la Empresa Privada, que quiera ser o no, pues es el poder económico, real de este país, y lo hubieran bloqueado, y se imagina con la oposición, de la Asociación Nacional, de la Empresa Privada, y de todas las asociaciones, gremiales, empresariales, que es lo que hubiera pasado, pues que hubiera estado, tan bloqueado, para en lo económico, como lo estuvieron, los gobiernos del FMLN, en los últimos 10 años, si entonces estuvieron bloqueados, por más que quisieron, acercarse a la, no los dejaron, entonces, porque se iban a dar cuenta, que con un, digamos un dictador, no querían tener trato, eso en segundo lugar, y en tercer lugar, creo que a nivel internacional, esa amistad, con Estados Unidos, de la que tanto se aprecia, este gobierno, verdad, pero que hasta ahora, no le ha redundado, en ningún beneficio concreto, al contrario, cada vez hay más personas, que están siendo, repatriadas, expulsadas, desde México, de Estados Unidos, pues hubiera sentido, el repudio, de, de los estados, de, yo creo que de, de los gobiernos aliados, llamémosle así, y, y de alguna manera, si hubiera, la OEA, el secretario general, de la OEA, hubiera tenido, que activar, lo que se llama, la carta democrática, porque no podía, bueno, aunque ahora, el señor Almagro, está como mudo, yo no sé, si está con laringitis, o qué es lo que, o está fónico, porque, si esto hubiera pasado, en Venezuela, si hubiera pasado, en cualquier otro país, hoy estaría, habla, y habla, y habla, hasta hubiera hablando, de una invasión, pero como es en El Salvador, de su amigo, y de, y de su compadre, Nayib Bukele, ahí está calladito, yo creo, pues espero que sea, por laringitis, que no ha dicho, ni pío, ni esta boca es mía, pero lo hubiera hecho, yo, él hubiera hecho, entonces, yo creo que esto, y a nivel, y a nivel nacional, para el pueblo, eso sería desastroso, porque también hay que recordar, y yo quisiera, que hay tres, digamos, los gobiernos fascistas, autoritarios, y totalitarios, se fundamentan, en tres pilares, y esto, históricamente, es el primer pilar, en el que se sustentan, es en la figura, del líder supremo, el líder supremo, y amado, verdad, así como él, que se supone, que es la encarnación, de la voluntad popular, y que es el, que tiene la razón, y que nadie lo puede contradecir, la segundo pilar, sobre lo que se asiente, el fascismo, es el poder, del estado, verdad, el que está concentrado, en el amado líder, porque, porque solo él, tiene la razón, y solo él, puede tomar las decisiones, y la tercera, que es aquí, la que más, la que más nos hubiera afectado, es que, pues no, no estaríamos en este programa, pues este día, y yo creo que, bueno, no sé dónde estaríamos, pero yo le aseguro, que no estaríamos, en este programa, si hubiera, si hubiera, si hubiera decretado, el estado de sitio, y hubiera logrado, el, el, digamos, los objetivos, del autogolpe, el día, el día domingo, que es que, en el tercer pilar, del fascismo, se llama la represión, se institucionalizan, mecanismos de represión, contra toda forma, de oposición, contra toda forma, de disidencia, e incluyendo, contra toda forma, de pensamiento crítico, porque el fascismo, la gente que piensa, la gente que piensa, con su propio cerebro, pues, y no es lo que repite, esa es peligrosa, y debe ser exterminada, y en los regímenes fascistas, esa represión, se realiza, no solamente, por la vía, digamos, estatales, el ejército, la policía, verdad, la censura oficial, sino que también, por mecanismos, para estatales, llámense, escuadrón de la muerte, o bueno, los, en la, en el, en el gobierno fascista, de Benito Mussolini, en Italia, se llamaban, las camisas negras, esos eran, los grupos, para estatales, para estatales, y eran los que se encargaban, como de, de darle golpiz, a los dirigentes sindicales, a los dirigentes, a los dirigentes socialistas, a los periodistas, a todos los que se oponían, en la, en el gobierno fascista, de Adolfo Hitler, en Alemania, también en la primera mitad, del siglo XX, ahí se llamaban, las camisas pardas, en este caso, pues no sé, como se hubieran llamado, no sé, yo les llamo, naiv zombies, otros, pero así les digo yo, pero, pero muchas, pero esto, el problema con los, estas, estas, mecanismos, para estatales, de, de represión, es que, así como, bueno, por eso les digo, son personas que están tan fanatizadas, están tan cegadas, por el amor, verdad, y por la admiración, al amado líder, al supremo líder, que son capaces, de hacer, de destruir, de matar, de golpear, de cualquier cosa, porque creen, porque de veras, en el mundo, son personas comunes y corrientes, pueden ser nuestros vecinos, nuestros compadres, nuestros amigos, pero están tan ceguecidos, o sea, tan cegados, verdad, por, por ese fanatismo, y el amor al líder, verdad, que, terminan, realmente, siendo un mecanismo de represión, entonces, yo creo que, hemos logrado, una pequeña victoria, en la medida, y ojalá que se mantenga, esta contención, verdad, de la, de esta, de esta embestida del fascismo, que logremos detenerla, ahora, yo creo que, otra cuestión positiva, de, de lo que sucedió el domingo, es que ahora, al presidente Bukele, se le quitó la máscara, es como en el cuento este, bueno, de los vestidos del emperador, finalmente, nos damos cuenta, que el emperador va desnudo, pues, es decir, el, el, el presidente, realmente, a pesar de toda ese vestimenta, y toda esa, iconografía, y todo ese dramatismo, verdad, él ni es cool, ni es millennial, ni es, algo alternativo, sino que, encarna, lo peor, de lo, de lo, de lo de siempre, es decir, de, de las formas tradicionales, y anticuadas, de, 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 de opresión, o sea, porque el fascismo, si es una, es algo, que caracteriza a los gobiernos, las etapas más oscuras, de los, de las historias de los países, entonces, yo creo que, ahora bien, hay que reconocer, que no es que, uno dice, ay, cómo es que surgió aquí, el, el, el bukele, cómo es que surgió, estas tendencias fascistas, pues, mire, el salvador, cumple, los requisitos, digamos, las condiciones, que se observan, en los países, o en las sociedades, en las cuales, es un caldo de cultivo, o un terreno fértil, para el surgimiento, del fascismo, en primer lugar, el, estamos en, y esto no, estamos, no solo a partir del salvador, sino que veamos, en la historia, y es que, el fascismo surge, en sociedades, que están desencantadas, que están, defraudadas, que están enojadas, con la democracia, con los sistemas políticos, tradicionales, incluyendo los partidos políticos, sí, segundo, surgen sociedades, donde hay crisis económica, o crisis social, como la que, bueno, la que estamos viviendo, por ejemplo, hay que recordar, que en Europa, en Italia, y en Alemania, surge, entre el periodo, de la primera guerra mundial, y la segunda guerra mundial, cuando ambos países, han salido, devastados, y derrotados, de la guerra, y en tercer lugar, son en sociedades, en donde las personas, en donde los gobiernos, los estados, más bien las sociedades, han descuidado, la, 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 ¿cómo se llama?, la, la educación ciudadana, y la han sustituido, por la, por el indoctrinamiento, ya sea, indoctrinamiento religioso, o el indoctrinamiento político, es decir, donde la gente, prefiere, son sociedades, donde la gente, prefiere congregarse, en unas iglesias, a rezar, ¿verdad?, para escapar de la realidad, que reunirse, con la, en una organización, en un sindicato, en la cooperativa, en la, en el ADESCO, para analizar la realidad, entonces, yo creo que, esta sociedad, nuestra salvadoreña, con estas características, más todas las tendencias, ¿verdad?, de este gobierno, hacen un click, hacen un match, perfecto, y es donde tenemos, así, la amenaza seria, y la amenaza real, del fascismo, por eso, es que yo, quizás, abusando aquí, desde su tiempo, y del programa, quisiera, aprovechar el espacio, para hacer un llamado, para el próximo, para este año, y para el, el 2021, que son, elecciones, tan importantes, para nuestro país, llegó el momento, así, de que nos dejemos, de, de, de esta pasividad, que se convierte, en complicidad, de esta apatía, y realmente, no, no solo, no nos preocupemos, del país, sino que nos ocupemos, de nuestro país, y esto significa, que formemos, un frente, amplio, popular, en contra del fascismo, voten, por quien quieran, yo no estoy, por lo que quieran, pero, pero, para estas próximas elecciones, el voto nulo, o la abstención, no va a ser válido, tenemos que votar, por cualquier fuerza, inclu, ojalá, que sea de izquierda, que sea progresista, que nos ofrezca, en su plataforma, detener al fascismo, e impedir, el avance, del fascismo, en el salvador, porque si el presidente, Bukele, nuevas ideas, gana, toman el control, de la asamblea, legislativa, en el 2021, y logran, la mayoría, simple, y la, o la mayoría, calificada, olvídense, ya no va a haber, contención, ya no va a haber, poder fáctico, externo, o interno, que detenga, el fascismo, en nuestro país, y yo creo, que nuestro país, nuestra sociedad, se merece algo mejor. Julia Evelyn, lastimosamente, se nos ha terminado, el tiempo, pero quiero agradecerle, por habernos acompañado, sin duda, reflexiones, muy importantes, justo, por lo que usted decía, este contexto, que representa, este 2020, una campaña, preelectoral, que ya inicia, al final, pero que, siempre vemos, que, desde antes, se van, pues, realizando acciones, con esas miras, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y también gracias, a quienes nos han escuchado, o nos han visto, por la paciencia, y la atención, que nos han prestado, buenas noches. Muchas gracias, a ustedes también, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado, en Voces en Contacto. Voces en Contacto presentó, La Entrevista, analizando la realidad nacional, con temas de interés, para la sociedad salvadoreña, La Entrevista, de Voces en Contacto.